Les puedo garantizar que estoy un poco decepcionado, porque estamos en esta noche de carnaval y yo pensaba que ellas iban a venir ya un poco vestidas para la ocasión, pero no. Vienen como cada semana para contar las cosas que ellas creen que están pasando y su punto de vista. Hablamos de Teresa López Pisador. Tere, buenas noches. Hola, buenas noches. Concepción Fernández Conchi, buenas noches, que te has cortado el pelo además. Hola, sí, sí, sí. ¿Esta mañana te has cortado el pelo o no? Sí, hace unos días. Julia García, buenas noches, Julia. Buenas noches. Tere, yo pensaba que ibas a venir aquí ya vestidas de carnaval con las fiestas que tenemos todos encima y veo que no. Estoy bien decepcionado. Hombre, es que los primeros que salen son los pequeños. ¿Cómo sabéis vosotros? Bueno, casi venimos de carnaval un poquillo. Pero que no, Javier, además, oye, eso es para, yo qué sé, es una categoría demasiado alta y nosotros aquí venimos realmente a hablar de las cosillas que pasan. Los carnavales, pues yo qué sé, son distintos. Que nos hubiéramos puesto la máscara, pues sí, pero no nos has dicho nada. Claro, yo pensaba, digo, bueno, saldrá de ellas el venir esta noche, nos van a sorprender y Conchi, yo creo que no. ¿Que lo vas a dejar para el lunes o no? Pues sí, sí, por supuesto, para el lunes. Para cuando celebramos los adultos los carnavales. Bueno, el sábado por la noche también, también, el sábado por la noche. Pero hoy es cosa de niños. Hoy era la tarde de los niños. Nosotros lo dejamos para cuando es cosa seria, que es el sábado. Yo no sé si a Juli le gusta disfrazarse. Todos los años un poco, te vemos que no te gusta, no eres de mucho disfrazo, sí. Sí, sí, sí. Además, me he disfrazado muchos años, nos hemos disfrazado muchos años, lo hemos pasado estupendamente. Pero yo creo que ya a esta edad, con una gomita que nos pongamos, ni careta, ni nada, con la goma, no... Y he visto a todos los niños en la plaza, que es verdad que lo han disfrutado mucho esta mañana. Pues estaban todos los niños ahí en la plaza y muy bien. Pero que ya llevo unos años que no... no sé si por unas cosas o por otras. Y este año no me había importado, fíjate, pero no, este año tampoco. A ver, estás a tiempo. Sí, también, es verdad. Te digo yo que con la goma ya... A ver. Vale. Estamos atravesando un buen momento de carnavales. ¿Es ahora cuando más la gente ya más se ha perdido un poco, a lo mejor, la vergüenza de decir, mira, pues ya más se disfraza anterior, ¿no? Era más hace años que ahora. Pues no sé decirte exactamente. Yo creo que hay grupos que, hombre, hay grupos que llevaban muchos años y lo han ido dejando. Otros están empezando, otros no lo dejan. Pero yo me parece que los carnavales... Yo creo que el año pasado, no sé si les vio, ¿no? Pero me parece que sí hubo mucho ambiente y mucha cosa. A lo mejor estoy equivocada. Y esta sabe el más que yo. Pero bueno, yo creo que sí que llaman a la gente. Luego después a ver cómo hace, a ver cómo haga y tal. Pero yo creo que la gente se prepara. ¿Qué se intenta con el carnaval, Conche? ¿Reivindicar algo siempre? Porque, bueno, vemos las típicas chirigotas que son todas alusivas, ¿no? A cosas que pasan a nivel nacional e internacional. Pero cuando uno piensa en los carnavales, ¿qué piensa? ¿En reivindicar algo o simplemente pasárselo bien? Yo creo que ahora mismo lo que son los carnavales por aquí es pasártelo bien. Es hacerte un traje que hayas pensado que te guste. Diversión, diversión. Las chirigotas ya son otras cosas, ya son más sarcásticas. Ya, pues, es precisamente para eso. Para pedir lo que te gustaría que se hiciera en tu pueblo, en tu ciudad. Pero los carnavales de por aquí yo creo que no, que la gente se disfraza para divertirse. Yo, vamos, yo creo que, sin embargo, hace unos años cuando hubo lo de las chirigotas y eso, pues, si se sacaban chirigotas, pues, para meterse, pues, con lo que estuve haciendo el ayuntamiento en ese tiempo, o con el gobierno, pero los carnavales la gente quiere divertirse, quiere olvidarse de problemas y yo, por lo menos, en nuestra asociación así lo hacemos. Yo no sé, Julia, pero hubo unos años que estaban prohibidos los carnavales, ¿no? Y yo recuerdo, siendo bastante joven, no se desfrutaba nadie de carnaval. Estaban prohibidos. Es que no, estaba prohibido totalmente. En la época de Franco, por lo recordar, y después también, ¿o no? Sí, sí, sí. Hasta que se recorregó. Después tardó en entrarse en esa época, o sea, estaban prohibidos totalmente los carnavales. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿No recuerdas? Porque no le gustaba nadie. No me atrevo a decirlo. Sí. Mejor me callo. Entonces estaban prohibidos, porque claro, en carnavales… ¿Estaban prohibidos por la razón de que no… Franco les prohibió y tenía miedo de que se pusieran las caretas y fueran e hicieran algo. Entonces, buena gana, que en parte, a lo mejor, la gente, sabéis que estaba muy renegada y cierta gente. Los demás pasábamos de todo. Éramos buenines y ni nos movíamos ni queríamos movernos. Pero sabéis que en carnavales, pues un camión se disfrazó de no sé qué y pasaba sal de España. Iba lleno de sal, sal de España. Yo me acuerdo de ese detalle que rondó. Entonces lo prohibieron y estuvo mucho tiempo prohibido. Y en Medina también. Sí, aquí también. Y en Medina también. Porque yo, mi hermano, esto lo voy a contar porque qué ha pasado, se disfrazó de ruso. Fíjate tú, que se puso una piel a la cabeza así y no sé qué nos parecía a los rusos, porque es que como si fueran de otro planeta. Y resulta que fue la Guardia Civil, le preguntó dónde vivía y fueron a hablar con mi padre a ver por qué se había disfrazado. Porque ponía un letrero, soy ruso. Y se puso una piel a la cuello y yo, no sé si se hizo cosas o qué, y como estábamos tan mal con los rusos. Bueno, pues, y fue la Guardia Civil. Y me acuerdo que mi padre, no sé si le llegó a reñir, le llegó a tocar, pero tú quién te manda. Y dice, pues una peña de chicos, cada uno se disfrazó de una cosa. Iban de, uno de España, con la bandera de España, otro no sé qué, y él le tocó de ruso, porque quiso. Y hubo sus problemas muy gordos, más serios de lo que nos parecía. Ahora nos reímos, nos reímos, pero en aquella época había que haberla vivido. Yo sí que la he vivido, ¿eh? No podía usted disfrazar y tal. Yo era chica y no me acuerdo de tanto, pero sí, era muy gordo, porque había gente que se disfrazaba a escondidas. Iban por el barrio, se metían en una casa y no hablaban, no hablaban. De eso sí que me acuerdo, no hablaban. Porque había gente, yo había vivido toda la vida en el barrio de La Mota, y éramos como una familia, no es como ahora, que es muy grande y ha crecido mucho, y como una familia del barrio, y me dijeron, ¿quién es? Y no hablaba, porque en el momento que hablara, y se pasaba estupendamente, estupendamente. Pero no se podía salir del barrio. Pero todo eso a escondidas, o sea, en el barrio. No sé cuántos años hará de esto, yo me acuerdo que de pequeña, porque ahora vemos tan normal, porque yo creo que casi todas las mujeres vamos en pantalones. Sí, sí, también. Yo creo que todas, pero yo no se me olvidará que la primera vez que me disfracé fue de chico. Fue con un pantalón de uno de mis hermanos, con una camisa, una visera, no sé si sería de mi abuelo o de quién, y era pequeña, tendría ocho o diez años, no me acuerdo, y las chicas íbamos disfrazadas de chicos, porque no nos dejaban poner pantalones. Para nosotros era una novedad, yo los pantalones les he puesto ya a mayorcita, ¿sabes? Por eso, pero lo de los rusos y eso, pues por lo que nos habían metido, los rusos eran los cocos prácticamente, por lo que teníamos. Además, voy a contar una anécdota muy buena de que televisar en un partido, en la televisión, fíjate los años que hace. Y ahí teníais televisión, había televisión, es porque la mayoría de las casas... Sí, yo mi madre sí ha sido muy adelantada, porque la primera vez de la monta... Sí, la sabía, sí, la sabía. Pero la mayoría de las casas, ¿no? La que ibas a ver, iban a ver la novela allí, que tenía televisión, mi madre. Y entonces televisaba en un partido, y eran los rusos con España, ya no sé si era España, pero los rusos, fijo. Bueno, para televisión, la que tenía España, serían los españoles con los rusos. Y fue esta vecina, que era muy mayor la mujer, y fue la vecina, a ver a los rusos, cómo eran los rusos. Y esto es como el evangelio de la misa, y dice, voy a ver los rusos, porque estábamos traumatizados con los rusos, no se podía alimentar la ensaladilla rusa. Total, que era... Entonces fue la mujer a ver a los rusos y decía, pues que son rubios. De acuerdo a esa amiga, dice, pues que son rubios. Y los rubios también a los alemanes, los raneses eran todos... A ver si era el que vio fue el árbitro. A lo mejor era el alemán, ¿eh? Yo ni me acuerdo, pero creo que no eran ni en blanco y negro, pero ya les veía el pelo blanco y decía... Claro, se veía en blanco y en negro. Claro, claro. Tere, disfrazarse de mujer hace años era normal o no? Cuando ya empezaron a dar ese primer paso, que empezó la gente a disfrazarse, un hombre de mujer, ¿era normal disfrazarse o no? Hombre, yo de eso no... Pues está mal visto en aquella época todavía y... No, me acuerdo, pero yo creo que en carnavales ya la... Para eso son carnavales, para hacer cada uno lo que quiera. Yo me imagino que habría hombres que sean disfrazadas de mujeres, como mujeres de hombre. Porque aquí Conchi dice que lo primero que se puso son pantalones. Eso no te puedo decir. Yo cuando ya empezaba a salir, ya la verdad es que ya era joven, pero ya mayocita, no una niña. Entonces yo me acuerdo de niña lo que decía Juli, que no se podía ni salir. Bueno, yo creo que ni sabíamos cuando era carnaval. O sea, que no sabíamos nada de nada. Luego ya cuando eras más joven, luego como te casabas muy joven, tenías hijos, bueno, pues luego después nos has disfrutado, porque nosotros no los hemos pasado después de tener los hijos. Que bueno, eso ha sido la leche, iba a decir. Y lo hemos pasado muy bien y también muy mal, pero bueno, nos vamos a quedar con lo bueno. Bueno, así que no te puedo decir, pero un carnaval es por así. Yo, por ejemplo, me disfrazo de hombre, pues para que crean que soy y que no se me conozca. Y el que se vista de mujer, pues igual. Yo creo que la libertad es un poquito eso, pues si no, ¿qué libertad teníamos? Lo bueno que tienen los carnavales es que ahora que vamos en los desfiles, pues a lo mejor cuando vas por ahí, pues bueno, dices adiós o hola a la gente que conoces, porque es normal, ¿no? Pero cuando te disfrazas y bajas en plan de pasártelo bien, te paras con quien te da la gana, le haces cualquier cosa, no hablas por si te conoces, ¿sabes? Y de verdad que me dicen, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué no sé qué? Pero siempre se da a la persona que conoces. Casi siempre. Sí, nunca besas. Mira, yo me acuerdo... También te atreves a cosas que a lo mejor no te atrevís. Yo me acuerdo una vez que íbamos, ella, una tía mía y yo, íbamos de carnaval, que íbamos, la verdad es que fue la... Sí, fue. Íbamos de mayores, mayores, ella con una niña en la silla y ponía el desliz de los abuelos. Yo iba con la sillita y vestida de doncella, con el mandelito blanco y la cofia. Y nosotros de abuela y de abuelo. Pero clavaos, porque llevaban la máscara de abuelos y ella era... No, y además él... Hombre, mujer. Como iban las señoras antes con el pañuelo negro y tal. Y había que se lo creía, que llevábamos un muñeco grande en la silla y claro, le zarandeábamos, ya ves tú, de carnaval, y decían, qué pobre criatura, pero ¿cómo le hacen eso? Sí, y yo me acuerdo que mi padre iba a un bar, mi padre, y yo sabía que mi padre estaba en ese bar, y entramos, no sé si te acordarás, sin hablar a nadie, a nadie, yo le di un beso y claro, y me sale y dice, pues te tiene que conocer. Porque para entrar a darte un beso, te tiene que conocer, o sea, a ver qué pasa. Y estábamos en la discoteca, y tú tienes mucha costumbre de hacer así. De hacer así. Y me conocieron por hacer así. Y sabía que era ella porque hizo así. Su jefe no la conoció, si no, no nos conocía. Nadie. Antes era muy habitual que fuese el martes, martes de carnaval, el día fuerte y grave. Es el día casi menos importante, porque ya pasa sin pena ni gloria el martes. Y el día siguiente tenemos el miércoles de ceniza. ¿Se está potenciando lo suficiente o no? Porque me llegaba ayer a mí un comentario, que cuando los musulmanes tienen sus fiestas, hay que ver cómo se proporcionan. Y aquí en España, poco, poco, poco. El tema de la ceniza... Yo creo que antes era más. Antes era más. La verdad que no. El carnaval... Yo toda la vida he llevado la ceniza, ahora es cuando no la llevo. Pero, ¿se os acordáis que íbamos a la ceniza? La siguen dando igual. Pero que el caso es que... La siguen dando igual, Julia. No la llevarán porque no quieran. Pero yo no voy. Pero los miércoles de ceniza siguen... Es decir, la siguen dando en los colegios... Sí, en todos los sitios. En todos los sitios. Lo que pasa es que antes, yo me acuerdo que de pequeña... Era como una obligación. Yo iba a un colegio público, yo no he ido nunca a un colegio privado. Y teníamos que salir e ir a la colegiata para que nos impusiera la ceniza. Pero ahora sigue existiendo porque lo habrá seguramente que a las 12, lo habrá a las 6 de la tarde, lo habrá... Yo iba a las jesuitinas, entonces fijo. Ah, ah, ya ves. Y claro, la ceniza, pues no sé, es que era como una tradición. Era miércoles la ceniza. Bueno, y sigue siendo. Lo que pasa es que a nosotros ya se nos pasa. Pero los chavales de los colegios les llevarán igual que los chavales. No, ya no les llevan, ¿eh? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Yo creo que sí. Les van a ir a los colegios. Solamente los colegios, por ejemplo. Yo me imagino que San Juan de la Cruz y San José, los otros colegios... Esas son las jesuitinas y San José. Que tienen, bueno, pues posiblemente ahí sí. Sí, sí. Pero el resto de colegios... Porque tienen iglesia allí mismo. Yo recordaba hace tiempo que cuando comentamos aquí, precisamente estas tertulias o algunas similares, cuando se eliminaban todos los crucifijos de los colegios, que nos llamaba mucho la atención. Y ahora ya es que pasa tan desapercibido que ya... Y el que quiere, detiene. Es más, ahora casi lo que llama la atención es al contrario. Ahora entras en una clase de un colegio de Medina y ves el crucifijo y te llama casi la atención, ¿no? No, pero yo creo que es que era opcional. Quien le quería quitar, que le quitara. Pero si no, está puesto ahí. Y yo creo que ni le miran. Como la foto del rey, igual. Es que no te choca. Por ejemplo, yo entro en un colegio, veo un crucifijo y no me choca. Porque como lo he visto siempre, a lo mejor la gente joven, pues le choca y choca ahí. O yo qué sé. Depende de las culturas. Pero mira, hay gente que también les gusta ir a misa. O sea, aunque es gente joven y eso, parece que la misa para ellos les gusta, lo llevan. Que luego tienen toda la mañana para divertirse, pero lo hacen como... No, y por ejemplo, sí. Y aparte de lo de ceniza que estamos hablando, los carnavales, ¿qué decían? Antes los colegios no nos acaban de carnavales vestidos, que decimos que no. Pues es que es al contrario. Hemos dicho algo que no debíamos haber dicho. Porque los niños se divierten, se lo pasan bien, han estado en la plaza. Antes no nos acaban los colegios. Bueno, no nos acaban, no nos dejaban salir. Pero que no hace tanto que salen los niños. ¿Cuánto era? ¿Diez años o una cosa así? Antes no. Y por ejemplo, en España, los de Cádiz, los de La Palma, eso llevan anunciándolo no sé cuánto. Son más de carnavales, son más... Sí, sí. Cada época, cada... ¿Sitio? No, que cada sitio tiene su estilo. No sé, su estilo. No, pero aquí, por ejemplo... Ya ves en Cádiz, que por donde vas, por las calles, hay chirigotas, hay... Que yo no les entendía nada. Hay teatros que se dedican exclusivamente a... Ah, sí, sí, sí. Y aquí, por aquí, Ciudad Rodrigo, donde son los de la ciudad, también son importantes. También están. Y por los pueblos, aunque sean pequeños los pueblos, tienen también su carnaval. Pero Ciudad Rodrigo también es raro. Pero es bueno, ¿eh? Yo he visto los carnavales. Porque yo fuimos a los carnavales. Encima es que en coros. No, pues es lo que te digo, que fuimos a los carnavales y claro, fuimos por la mañana, para comer allí y pasar. No había nadie vestido de carnaval. Solo nosotras que fuimos vestidos de carnavales. Pero bueno, ¿dónde están los carnavales famosos? O sea, que las de Medina del Campo fuisteis a Ciudad Rodrigo vestidas de carnaval. Sí. Y resulta que esperábamos ver ahí tan famosos los carnavales de Ciudad Rodrigo. Bueno, pues vamos a verlos. Resulta que es por la noche, disfrazan, y los toros. Es por la tarde. Es por la tarde del desfile de carnaval. Por la tarde, tarde. Pero es que no había casi nadie por la tarde vestido. Claro, pero que en la plaza de toros, que es fabricada, o sea, es... Sí, fabricada. Pues ahí la gente de carnaval, pues como el que iba. Claro, sí, sí. Y había mucha gente. Y era el carnaval. Yo sí que había mucha gente. Bueno, yo un año me encontré con Tere allí. O sea, pues mira. Iba Tere que iba sin autocarro, no sé si... Sí, claro, hoy sin autocarro íbamos, sí. Yo me encontré con muchísima gente, mucha gente de Medina va a tener. Claro, que va a tener mucha gente. Sí, sí, sí. Son bonitos, se pasa bien. Va a tener mucha gente de Medina, mucha gente. Pero que volviendo a lo del miércoles de ceniza, chicas, si vais a poneros, a imponeros la ceniza, la colegiata, a la hora que Rodolfo diga, está llena y la gente va a poneros la ceniza. Nada, pues se la ves. Y me imagino que los frailes también y me imagino que las demás iglesias igual. Pero que la gente sigue poniéndoselas y sigue llenando la iglesia. Yo es una costumbre que tenía y la he dejado como se dejan todas las cosas. Yo es una costumbre que tengo y sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que es la gente, ya que tenemos una edad o que ya llevan muchos años con eso, pero gente joven, que es lo que haría bonito ver a gente joven y eso con la misma cultura y tal. Yo creo que eso está mucho más asentado. Bueno, la gente joven, dependiendo de qué colegios estén, si les obligan o no, porque hay colegios que ya siendo mayorcitos también les ponen la ceniza. Yo voy a decir una cosa. Yo he visto en capitales grandes que suele acudir muchísima gente a misa. Es más, en las zonas más rurales, en los pueblos más pequeños, es donde menos gente acude. Pero en las capitales grandes capitales... No, no, pero en los pueblos rurales es donde es el domingo sagrado, la misa. O sea, es el acontecimiento del domingo. Aunque luego se vayan a tomar algo... No, yo creo que sí. En eso ha cambiado mucho. Yo los pueblos que conozco, le pongo San Vicente, por ejemplo, van a misa el domingo y los pueblos así cercanos, la misa de por la mañana es sagrada, porque va el cura a decir la misa. Que está la gente esperando a la misa. Que a lo mejor no vive ni el cura en el pueblo. Tiene que venir de otro pueblo. Y va a otro pueblo. O sea, que se reparte. Y yo creo que es el acontecimiento del domingo. Aunque luego se vayan a tomar el vermouth y lo que quieran. Pero yo me parece que la misa sí. Bueno, pues dejamos el capítulo festivo de los carnavales. Entonces, yo no sé... Conchi, ¿entonces el lunes de qué te vas a disfrazar? Eso el lunes... No, es para saludarte, es para saludarte cuando te vea. No te preocupes que yo... ¿Te voy a conocer o no? Espero que no. Ah, espero que no. De todas maneras, tú ya sabes que yo te digo hola cuando te veo. Te hace un guiño. Te hace un guiño y dices eso, es Conchi, fijo. Si lo haces así, mira, soy yo. Mira, soy yo. No es verdad, eso no es cierto. No es cierto. Porque no me... No te ha hecho nunca nada. Me saluda, me saluda, pero no habla, ni habla. Yo nada hoy, fíjate. No, para que no la conozca, ¿eh? Si hablo, ya ve. Ya ve, si hablo enseguida. O sea, tú, Cochi, sí que vas a disfrazarte entonces el lunes. Pues sí, esa es mi idea, sí. Y entonces, ¿te eres tú este año o no? Te eres también. Tú también, sí, te eres también. ¿De qué vas a ir el lunes? ¿De qué? ¿Te he dicho a ti que no? No, pensaba que no. ¿De qué vas a ir este año? No sé si voy a salir o no. A lo mejor al final no salgo, pero tengo idea a lo mejor de hacer lo que quiera. ¿De qué voy a ir vestida? Te lo voy a decir. O sea, estás preguntando que te haga algo y yo te digo, anda, mira, soy este. Tampoco. No voy a hablarte ni nada. Bueno, pues les puedo garantizar que si yo las conozco a las dos el lunes, vamos a poner las imágenes de quién son y cómo van. Si las conozco, si no, nada. Nosotros, por supuesto, el lunes estaremos grabando el desfile de carnaval y por la noche ustedes lo podrán ver. Y en la siguiente, el martes, el entierro de la sardina. Por cierto, hacen un comentario. Llevamos toda la noche hablando de los colegios. Es verdad que hace tiempo los colegios bajaban todos, todos, todos a la plaza. Ahora de repente, no sé por qué, y deciden hacer su fiesta en los centros. Esta mañana solamente ha bajado a la plaza mayor el colegio Lope de Vega. Nosotros hemos ido a la plaza a grabar a todos los colegios y solamente hemos grabado el colegio Lope de Vega porque era lo único que estaba en la plaza de Vega. El resto ya no salen de los centros educativos. Esta mañana he estado con una abuela que tiene a la niña en Barrientos y dice, vengo de Barrientos de ver a la niña. Y digo, ¿no han venido a la plaza? Y dice, no, son muchos niños, hay que decir que son muchísimos niños. Dice, le sacan por allí, por el barrio. Y entonces digo, si antes venía a la plaza, dice, no, ahora le sacan por Barrientos solos. Pues deberían de bajarle a la plaza porque los niños también disfrutan y la gente les ve. A casos que me hace mucha gracia, pues la mañana no les bajan a la plaza y a la hora del desfile el lunes hoy baja todo el mundo. Y hay niños pequeñísimos, pues yo me parece que es peor que bajen, vamos, que pueden bajar a los dos sitios, por supuesto. Yo también me gustaba. Pero es peor, que bajen el lunes por la noche, que ya es tarde y que son niños muy pequeños. Se ha adelantado la hora, ¿no? Que se bajen, sí, a las ocho de la tarde. Que se bajen por la mañana, que da gusto verles. Sí, yo... Y que hace bueno y que hace... Y los veía por todo el mundo. Y luego... No hay más y modas de colegios que no entiendo. Lo que pasa es que luego nos acusan, entre comillas, de que no grabamos algunos centros educativos. Hombre, no vamos a estar toda la mañana. Tenemos que trabajar aquí, tenemos que... Con nuestros espacios, con nuestras cosas. Y no podemos ir a un colegio, acabar al siguiente, que todos concedan a la misma hora. Al siguiente, nosotros nos parecía mejor ir a la plaza, que estaban todos y ya está. Claro, todos, todos. Por lo tanto, sentimos este año si en un colegio no hemos grabado precisamente por eso. Pero es que es lógico. Se dice a las doce de la mañana o a la una los niños en la plaza. Y van a salir todos los colegios. Y se acaban polémicas y malos rollos. Por lo hago yo, los buscan ellos cuando no se quieren mover de los colegios. Y aparte de eso, que los carnavales son de todo Medina, no de los colegios. Si quieren entrar con los colegios algún día, lo hagan privado. Que entra todo el mundo. Pero en los carnavales yo creo que bajas, ves a los chiquitos de los colegios, además lo disfrutan. Sí, sí. Aunque salgan por el barrio también, que de los colegios, que no tienen nada que ver. Pero luego les bajas a la plaza y tal, igual les bajan esta tarde. Luego también tenemos unos problemas, cada vez más nos están apretando mal las tuercas a los medios de comunicación, sobre todo para las imágenes de los menores. Es tremendo. Tienen que firmar el padre, tienen que firmar la madre, tienen que firmar hasta los abuelos para poder sacar imágenes de los niños. Bueno, les suben ellos para cuando se bautizan, cuando santa, cuando cantan, cuando salen del colegio de lo que sea. Eso está bien. Y grabarles, no sé. Por una parte, esto había que profundizar en el tema. Lo que hacen los padres con no firmar es discriminar a sus hijos. Y va a decir por qué. Nosotros vamos al colegio X, a grabar. Mira, de los 30 niños han firmado 25 menos 5. Vale, pues esos 5 niños hay que apartarles. Y luego no salen. Y no salen. Y no salen. A ver qué pena. Hay que apartarles a los niños. ¿Por qué no se apartan? Porque no pueden salir porque tus papás, antes eran los padres. Y luego cuando salen los niños, ¿por qué me han sacado a mí? ¿Por qué no estoy yo? Ahora, que si el padre tiene que firmar por si están los padres separados. Primero el padre, la madre. Yo no sé si de verdad al final van a tener que firmar hasta los abuelos. O sea, que hay que escribir un libro para que salgan los niños. Ahora cada vez... Hombre, en la calle no hay problema. Lo que es en la calle, en la Plaza Mayor, pero lo que son en un lugar cerrado, un colegio, un centro educativo, una iglesia. Vamos a grabar una iglesia, no podemos grabar en la iglesia, dentro de la iglesia porque no se puede. Bueno, una iglesia a lo mejor... No, no, digo por poner un ejemplo. No se puede grabar en ningún sitio. Los niños, con el tema de protección de datos y sobre todo de menores, imposible. Pues yo creo que flaco favor hacen a los niños en carnavales, dejándoles salir o no dejándoles que les graben porque los niños lo que están comentando. Luego ven la tele, mira, ahí estoy yo, ahí tal, tal. Unos salen, otros no salen, pero vamos, yo lo veo. No se nos ha llegado tan extremo que yo creo que es demasiado exagerado. Ellos entienden de estas cosas, ellos entienden que en ese momento se les discrimina porque ¿por qué no se pone con sus compañeros? O ya son mayores y les han hecho comprender que no o lo que sea, pero si son niños pequeños, ¿por qué los de mi clase sí y yo no? Mi compañero ha salido y yo no he salido. Habrá niños que también digan, ande, ¿por qué no estoy yo en la tele? Normalmente todos los niños, ya los ves, que cuando están, empiezan todos a saludar, locos de contentos. Entonces, si no están, pues ellos pueden sentir, ¿y por qué no me han cogido a mí? Porque es que es la verdad. Es que es muy distinto, por ejemplo, sacar a un niño que tú veas por ahí porque quieres sacarle, que esté solo o tal, y sacar a niños, a grupos de niños en carnavales, en marchas, en ocasiones que van juntos, o sea, es distinto. Hay niños que no quieren, yo estaba con mi nieto, ¿te acuerdas que estaba con mi nieto? Le digo, ¡sácalo de la de esta! Y que no, y fue así el niño, tiene nueve años, y dice, ¿quién no? Pero si es otra, si es la pequeña, que es una pispoleta, bueno, esa sale saludando. Bueno, cada vez es peor el sentido que nos exigen más a la media de comunicación y, no sé, no sé. Cuando pone más difícil, o sea, yo qué sé, no sé, yo entiendo a lo mejor que alguna madre no le ha interesado en la cruz de que se haga su niño, pero lo que te digo, cuando sale, a lo mejor hay un niño que, guapo, vale, le hacemos una foto. No, no, ¿por qué no? Pero grupos así, y además, o sea, iba a decir protagonistas, como vosotros, que trabajáis en ello, y que lo hacéis, y que a todo el mundo le gusta verlo, pues también lo haces. Y hay una segunda parte, que luego llegan, por ejemplo, lo que estaba comentando Conchi, que a lo mejor ese padre o esa madre esta tarde al niño le suben en el Facebook para que esté puesto ahí. Sí, claro, para que le vean. O sea, le discriminan el colegio con los demás alumnos, compañeros, y le ponen ahí para que todo… Para que le vean el rajecito que le han hecho o lo que va a llevar el niño, porque subir a las redes sociales, ahora es una de las cosas que, fíjate, bueno, creo que aquí se ha comentado muchas veces, por parte mía lo he dicho muchas veces, y es lo que pienso, que a los niños no se les debería subir a ciertas fotos y cosas, pero eso es diferente a que en un colegio todos vestidos de carnaval, jugando, pasárselo bien, no pienso que haya mayor peligro que pasar una cámara, se ven los tarjecitos de los niños, porque encima es que ellos se ponen contentos. Además, otra cosa, que a la mayoría de los niños solo les conoce la familia, quitando los compañeros ellos que están, tú vas a recoger a tu niño, pero el otro le conoce, pero ni sabes de quién es, ni… De todas formas, todas las opciones son muy respetables, si un padre no decide que su hijo se le grave, me parece estupendo, de verdad, y nosotros siempre lo respetamos y no grabamos… Sí, lo único que opinamos, cada uno puede hacer lo que quiera, porque está a su derecho. Bueno, hablamos de las pensiones en Castilla y León, que están en torno a los 736 euros. La pensión media en Castilla y León, ¿qué os parece? ¿Mucho dinero? ¿736 euros? Hombre. O si quieres, pero por Julia, siempre es padre que empiezo por ti siempre. A ver, Julia, a ver. Pues no, poco dinero, poco dinero, porque, no sé, dependiendo de los años que se coticen, cómo se ha cotizado, cuánto se ha cotizado, cuánto se ha jubilado, es que es muy complicada esa historia. Pero si lo dices englobado, pues poco dinero, 700 euros, pues poco dinero. Más de la mitad de las pensiones en Castilla y León no alcanzan los 736. Pues poco dinero, porque es que mira, pagas la comunidad, pagas el agua y el teléfono, porque es lo que más es eso. Pagas la luz, ¿qué te queda para comer? Pití, 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 200 euros. ¿Qué comes todo el mes? Y si tienes nietos para darle la propinilla, ¿qué? Es muy poco dinero, muy poco dinero es. Sí que es muy poco dinero, es visero lo que se cobran las jubilaciones, la verdad. Pero si os dais cuenta, los abuelos, luego hemos pasado hace nada una época donde los abuelos ayudaban a todo. A todo, entonces, esa pequeña pensión, los abuelos hacen que se estire un montón, ¿eh? Da para ayudar a los nietos, para ayudar a algunas... A la comida, 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 a la comida. Hacen tirados, porque cobrando otras pensiones, sabes que los abuelos ya cada vez comemos menos. Y compramos menos. Ahí. Gastamos menos. Porque, mira, empezamos porque te compras un par de zapatos y te dura. Te compras una chaquetilla y te dura, a no ser que quieras cambiar mucho. Pero la juventud, los niños no, porque el problema de los niños es que crecen. Y el pie necesitan cada, te voy a decir, cada, no sé si cada tres meses o cuatro, un par de playeros. No te pongo zapatitos. Playeros, calcetines, jersey, pantaloncito, todo eso. Entonces ya los abuelos, ese problema no le tenemos. Porque con un, como decía la Irina Morga, con el traje negro, el traje negro, el traje negro, nos vale. ¿Me entiendes? Y no nos compramos nada. Preferimos comprárselo a ellos. Por eso estiran. ¿Qué pasa? Que los padres, si les compran esos, de aquí, pues donde los abuelos. Que les dan, que les ponen, pues venir a comer. Y se va en la familia sujetando unos a otros. Pero es poco dinero. Una velocidad que tengo, una velocidad porque... Mira, ya 900, perdona que te conté. Ya 900 euros, ya se hacía algo. Ya se hacía algo, fíjate, que no es nada. Pero son 200 euros al mes. Eso ya era muy bien. Te voy a hacer una cosa, Julia. Ahora mismo un trabajador en Medina no gana ni 800 euros muchas veces. Fíjate, entonces... Un pensionista. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Mil euros o 900 euros, más que al pensionista, más que al trabajador que está en activo. Bueno, hay pensionistas que se cobran mil y pico. No, no, digo, no. Estamos hablando, tú dices, de los 900 euros. Entonces, el trabajador que está cotizando, que se entiende que es el de verdad, que es joven, que tiene que los hijos pequeños, más que el abuelo. Y lo que iba a preguntar antes, ¿los trenes ahora para los jubilados son más económicos? Yo de acuerdo que antes ibas a los toros y jubilados, tanto. Ya no tanto, ¿eh? Bueno, ya no hay... ¿Ahora se ha equiparado todo eso? Yo no veo tantas veces. En los trenes sí que sé que hay la tarjeta dorada. En los trenes te sacas la tarjeta dorada y puedes viajar haciéndote hasta el 40%. Si es de martes a viernes, el 40%. Si es de viernes a domingo, el 25%. Sí, sí que hacen descuentos. O sea, que fíjate, 736 euros. Si tienes el 40% en viajes. Si tienes no sé qué descuento en el polideportivo. Si tienes no sé qué descuento en los toros, pues por lo menos el que gana 800, que no tiene ningún descuento. Y encima... Ah, claro, y tiene niños, pues no nada. Fíjate, una vez... Ahí están los abuelos. Una vez estábamos nosotros esperando a pasar, ver un museo en Madrid. Estábamos unos cuantos matrimonios que todavía no estábamos jubilados. Y pasó, pues, estas excursiones que hay de gente jubilada. Y claro, pues si a nosotros nos tocaba pagar 12 euros, me parece, a cada persona, pues ellos pagaban 4 o 3 o no pagaban. Me parece que o pagan menos o no pagaban. Siempre suele ser 2 o 3 euros. Y me acuerdo que comentó un señor, de lo que estáis hablando, es que me estaba acordando, porque dice... ¡Ay, qué jorobarse! Dice que los que estamos trabajando, que hay gente que cobra menos, nos toca pagar a todos los sitios. Gente que no trabaja, que tiene su jubilación fija, que ya no va a cerrar ninguna empresa porque ellos se van a morir cobrando la pensión. Dice, ¡ala, pues mírales, qué chulos, hay todos! Y nosotros, pues tiene razón. Pues tiene razón. Y es verdad que muchas veces pasa eso. Gente que cobra 800 euros con niños, con luz, con colegios, con libros, con todo, tiene que ser una locura. Yo quería decir algo, si puedo. Estáis hablando de las jubilaciones de los matrimonios. Y los obreros que antes, que no llegaban a los mil euros, hace unos años, un mileurista era pobre. O sea, cobraba mil euros y eso no era nada. Entonces, ahora, ¿dónde hemos ido? Los pensionistas, por los que están en matrimonio, pues bueno, cobran lo que cobran. Pero es que cuando el marido desaparece, a la mujer la quitan lo que la quitan. Y esa mujer tiene casa que pagar, tiene luz, tiene que comer, tiene nietos, tiene todo. ¿Qué pasa con eso? La mujer no trabaja. Como si no hubiera hecho nada, como si no hubiera trabajado. ¿Qué pasa con eso? Años y años y años se lleva así. Está muy mal por eso, porque el marido solamente es que no come. Pero lo demás... Los gastos son iguales. Los gastos son iguales de la casa. Porque tienes que pagar la luz igual que esté que no esté. Igual, igual, igual. Tienes que hacer todo. Y resulta que a la hora de cobrar te han quitado la mitad. Y que tú, por ejemplo... O una cuarta parte. Nuestra edad, por ejemplo, nos casábamos muy jóvenes. Muy jóvenes. Si vamos al colegio, algunas hemos trabajado, otras no hemos trabajado. La que hemos trabajado y tenemos la paga, bueno, pues ya está. La que no, pues ha estado trabajando, o sea, ha estado en el colegio. Se ha casado, ha criado hijos, 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 hijos. Y criar hijos no es trabajar. Y mantener una casa toda la vida y estar pendiente de si me llega, si no me llega, qué hace el niño, qué no hace, qué... Eso no es trabajar. Eso es una verdadera pena. No valorar a las madres que no han trabajado. Hay mujeres, hablo de mujeres, que prefieren, seguramente, mejor estar trabajando que estar en casa. Que estar en casa, ¿eh? La mayoría. Y la que hemos trabajado y no nos ha asegurado nunca, ¿eh? La mayoría. La que hemos estado trabajando y no nos ha... Porque, a ver, si ganabas poquito y te quitaban para la Seguridad Social, pues que entonces... No, sí, a mí me aseguraron. A mí sí me aseguraron, sí. No, 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 no. Si te aseguramos, te quitamos tanto y si no, no, bueno, pues no me aseguro. Bueno, vamos a ver, soluciones, ¿qué hacemos? ¿Cómo se arregla ese tema? Una mujer que se queda, decide ser ama de casa, que lo decide ella, debería cobrar un sueldo todos los meses. Mira, yo no estoy... Hay un punto de la jubilación, una jubilación. ¿Qué hacemos ahí? Yo no te sé un sueldo, porque un sueldo, bueno, pues vale. Trabaja el marido, se apañan, como sea. Pero cuando esa persona se queda sola, su marido se muere y la queda una paga que no tiene ni para comprarse unas zapatillas y ya no digo que sea eso cierto, que siempre hay hijos que ayudan a las madres y madres que ayudan a los hijos. Pero no se puede vivir con un dinero que te pagan. Es que en la vida has trabajado tú. Si llevar una casa, eso es más que estar trabajando en una empresa. Maramba, es que estás todo el día en casa lavando, fregando con los niños, les lleva, les trae zumba, dale y tal. En la persona que se va a trabajar, oye, pues mira, a lo mejor quedan los niños con su abuela o les queda con una chica que coge o algo. Trabaja, luego vuelve a su casa y tal, vas tranquila. Pero la lama de casa está siempre igual. Menos mientras está en la cama. Ese momento que está durmiendo. Bueno, y en la cama. Porque diga mamá, imagínate en la cama. Hombre, digo, está dormida, no puede ahí trabajar. Está pensando lo que vas a poner al día siguiente. Bueno, y el trabajador también. De comida. Mañana tengo que ir a trabajar a las ocho de la mañana. En la cama también se piensa. Ya, pero si hay menos problemas. No sé, pero es un tema complicado, pero tampoco creáis que, a ver, que se ha avanzado mucho, 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 se ha avanzado. ¿No creéis que hace muchísimos años que esto estaba así? Que yo me acuerdo de mi abuela la pobre que no cobraba nada. Toma, pues a mí lo decimos. Como muchísimas. Es verdad. No cobraba nada. Pero eso decimos. La perra gorda que yo la oía, que tenía que parar no sé qué para cuándo. Y se quedó en la calle viuda sin un duro. Escucha, pero es que ahora es una miseria. Es una miseria, pero ni una viuda, ni una nadie que se queda viuda, no se queda sin un duro. El gobierno la ayuda, 400, es una miseria, porque se va a morir de hambre. Pero como tenga la paga del marido, el gobierno queda lógico. Es que antes ni del marido, porque del marido tampoco... Es que solo faltaba que estuviéramos como hace 30 años con el pañuelo a la cabeza, con las pobrecitas y sentadas a la puerta. Te quiero dar a entender que se ha ido avanzando y si Dios quiere se irá avanzando. Que se gana muy poco. Yo creo que también es una ilusión de nosotras, por parte de las mujeres, que el gobierno nos pudiera pagar tal y como está ahora. Si España cambia mucho, como el marido, te quede la paga. Porque al final serían impuestos a pagar más para nosotros. Si el marido desaparece y a la mujer le queda la paga que el marido cobra, bueno, pues oye, pues eso es lo que se está intentando. Es que la quitan el tanto por ciento y tiene que pañarse igual. No, pero yo entiendo a Conchi lo que acaba de decir, que es que no es nada. No es nada, pero no quedan desamparadas. Estamos diciendo que a veces se consigue de que ahora la viuda la quede la misma paga que cuando está el marido. Pero que es que antes no había ni eso, nada. Ni eso. O sea, que ya hemos avanzado. No, ahora más para el marido no hemos avanzado. Pero que no estáis hablando de cuando franco, ¿no? Bueno, sí, de acuerdo. Pues para que te des cuenta que no hace tantísimos años. No, bueno, pero si ya lo sabemos. Que se ha ido avanzando y esperemos que vayamos avanzando más. Pero creo yo que en esos años, que no son tantísimos años, se podía haber recuperado, por ejemplo, no recuperar, sino mirar por el ama de casa, las que han estado, porque antes no trabajábamos nadie. Pero si hemos ido... De momento que te alzabas, eran hijos, hijos, hijos. Pero si no importábamos nada. Pues ya está, eso es lo que quiero decir. No importábamos. O sea, estás viviendo con la paga de tu marido, que es el que ha trabajado toda la vida. Se muere tu marido al arrestar. O sea, la paga de las mujeres. Pero ahora... Yo sé de mujeres, vamos, yo como vosotras, que se han quedado vidas muy jóvenes, con chicos y han tenido que ponerse a trabajo. Ya no, ya no, ya no, ya no. Y es que ahora mismo, sí, ahora mismo, si se paga el mismo. Pero entonces, si esa viuda, en lugar de quedar esa cachopaga, la quedan teniendo hijos como tienen también, la que cobraba con su marido, pues a lo mejor no tenía que haber hecho tanto. Pero eso se irá avanzando con el tiempo. Lo mismo que se ha avanzado, que antes no se cogía nada, nada, pues lo que pasa es que ya llevamos muchos años. Es que si vas a hacer... Que te quitan, que te quitan, que te quitan. Claro, es que si vais a hacer comparadas, es como, por ejemplo, esta gente. Si no es comparar, es que seguimos en ese sentido. Que lo quitan. Que reciben ayudas, 400 no sé cuántos euros, que España da a todo el mundo, a todo el mundo que necesita una ayuda. Pues ahí ya... Escucha, aunque vengan... Es mejor no trabajar. Escucha, aunque vengan de otros países, y luego estos que han estado traídos, nosotros, vosotras, todo el mundo que hemos estado trabajando, 40 años, y te queda una jubilación de 623 euros, Pues es mejor no haber trabajado. ¿Cuál es mejor? No, nada, pues no haber trabajado. Mejor no haber trabajado. He tenido la vida alegre. Por lo menos todo eso... No haber madrugado. No haber madrugado. No levantarte a las 3 y media de la mañana para ir a trabajar. A trabajar. Como nos ha tocado. No, la que dice Javier, que se metan en la cama el marido y dicen, no, no, no tengo que ir a trabajar, no, no tengo que ir a trabajar. Es que se ha avanzado mucho, así que es verdad que como mínimo. Yo creo que será imposible, sinceramente... Que dejen todo. Que dejen todo. Será imposible. Pero, por supuesto, en vez de ser el 45, que es lo que ahora creo que dan, ¿sabes? No sé si se habían dicho a un 47 ahora, no lo sé. Pero por lo menos que sea a un 65, un 70. Por lo menos, por lo menos. Ya nos conformábamos. Ya nos conformábamos que fuera el 65, el 70% de la jubilación de tu marido. A ver si con el tiempo se logra. Porque lo único que se ha logrado es que llevamos ya muchos años quitando la paga. Pero sin hacer nada. Exactamente. Quitando la paga de las viudas. Pero chicas, ¿cómo nos van a pagar a las mujeres con las de millones que se han llevado fuera de España? Los corruptos estos que se han llevado tantísimos millones. Que no hacen nada más que aparecer millones. Diremos aquello de por Dios, por lo menos que no nos quite lo que cobramos. Virgencita, virgencita. Que no se ve como estamos. No, es cierto, es cierto. ¿Cómo nos van a pagar? Si con un poco de suerte que nos quitan... Y lo bueno que lo podemos decir. Que antes ni podíamos decirlo siquiera. Eso, eso. Antes ni podíamos decirlo siquiera. Ya volvemos. Porque yo no hace tantos años, os pongo este ejemplo que es una tontada, pero no hace tantos años fui a comprar un tresillo y si le pagabas el 90 días te regalaban una maleta. Y dije, pues, bueno, es como si le pagaras al contado. Pero si tardaba más de tres meses. Y yo digo, pues, yo no veo esta maleta tan rica. Pues en tres meses, pues, o sea, oye, dice, no, usted no lo puede comprar. Digo, que no lo puedo comprar. Que tiene que venir su marido y firmar. Anda, pero daño mangas cuando... ¿Crees que hace daño mangas? Que todavía existe la tienda. De ahí. Y tuvo que ir mi marido a firmar. Para que... Porque era un plazo del banco. Sí. Y el banco no lo admitía. No porque la tienda no quisiera. Porque eso pasaba por el banco. Porque yo he ido a la valenciana, he comprado y he comprado y mi marido nos ha admitido. Hace años que no pasa. Y no hace tantos años. Hace años tú no podías comprar nada. Tenía que firmar el marido. Todo lo que pasaba por el banco. Esto pasaba por el banco. Pero hace años ya, ¿no? Sí, hace años, pero... Ve, veas de diez. Yo creo que estaba muerto Franco también, ¿eh? No sé. Y no creas que... No sé, porque de lo que se vio hasta que han pasado el año no ha habido la libertad de que las mujeres pudiéramos abrir cuentas en el banco. Que no, que no, que no, que no. Bueno, también le ha mejorado un poco la calidad de vida de la mujer que está en casa, ¿eh? Porque era con lavavajillas y con ahí una serie de cuestiones que... Yo recuerdo hace años la mujer que estaba de rodillas fregando el suelo. Anda, claro. Porque no había fregona, no había fregona, ¿no? También, hombre. Eso nos ha tocado nuestra edad. Ni fregona, ni lavavajillas, ni lavadoras como las tenemos ahora. Que antes... Y lavadora había que meter la ropa, sacarla, echarla a la bañita y llevarla. Y antes de eso tenían que ir a la... ¿a dónde era? Al caño, al caño. Yo digo lo que nos ha tocado a nosotras. Las abuelas allí al caño, venga. Yo digo que nos ha tocado a nosotras. A lavar la ropa. Teníamos la lavadora. Ahora lo que nos falta es cobrar más de jubilación. Sí. Pero las mujeres más no vivían. No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ahora los hombres, ahora los hombres ya que ha llegado ese momento que hay tantas comodidades, se están sumando a lugares, ¿no? Cuando era lo complicado no iba ninguno. Bueno, está bien. Y ahora ya empezamos ya con el que si la lavadora, que si el lavavajillas, que si la fregona... No, pero si todos los hombres, no siendo de nuestra generación... Pero es que antes las mujeres no trabajaban, como decimos. Hablan por el mío. No saben hacer nada, ni poner la lavadora. Pero yo, de mis hijos, de la edad de mis hijos y vuestros hijos, saben hacer todo. 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 Poner la lavadora. Yo creo que menos planchar, que es lo más complicado para los hombres. Yo me va a decir que dentro de unos años no muy lejanos va a ser al 50% la estrellada del hogar. Que sí. No, digo que todos, dentro de no muchos años, todo el mundo va a ser al 50%. En muchos sitios ya es, trabajan los dos, lógico que hagan la casa los dos. Oye, yo pongo la comida y tú vete planchando. Claro. O viceversa. Yo plancho y tú haz por la comida. Pues eso ya lo hago. Oye, ¿qué mejor, planchar o hacer la comida? ¿El planchar es lo peor o no? Depende de lo que te guste. A mí sí que me gusta planchar. A mí también me gusta. Es de las que cantáis. Mientras plancháis, ¿cantáis o no? O escuchamos música. Yo escucho música más bien, pero me gusta planchar. Además, me recreo en la plancha. Porque ya ves, papel de mengue. De todas maneras, otro ejemplo. Vamos, lo que está diciendo Juli, ya sabemos más o menos. Que antes tú decías a un padre, cuando tenías los hijos, lleva la silla del niño. Uy, no, no, no. No cogía la silla del niño ni locos. Porque llevábamos, los nuestros ya tenían coches, ¿no? Cuando... Bueno, y no, el mío. Dije, no sé qué pasó. Y ahora lo llevan los abuelos, lo llevan los padres. O sea, se ha avanzado mucho en ese sentido. Antes es que era todo la mujer. O sea, eso, un hombre le veía con una silla de un niño. Y sacudir una copia. Pues ellos se los perdían. Claro, pero no. Yo para mí era una satisfacción. Habían malos entendimientos. Pero la cosa es que les miraban mal. Ahí, ahí, había malos entendimientos. Pues les mirábamos mal. Ya no vamos a decirles... Porque eso no se veía llevar un padre. Porque el mío cuando no le veían, cogía la sillita del niño. Pero si le veían... Y anda, coge la silla. Que no, que no, que no. Disfrutaba con el niño que te iba mirando y eso. Pero si no... Bueno, tenemos que ir poco a poco finalizando. Y vamos a entrar en el tema político de estas últimas horas. El Partido Popular. Se marchan ya a portavoz. Se van dos concejales. Se queda el partido en cuadro. El Partido Popular. Ahora vamos a empezar por Conchi. Hemos empezado antes por Tere. Sí, está bien, muy bien. Por Conchi. ¿Qué te parece? El Partido Popular, que desde el minuto uno que empezó la legislatura, que se fueron dos concejales, dimitieron dos, hasta el final, que quedan dos meses, ha dado mucho que hablar. Pues sí, ha dado mucho que hablar el Partido Popular de Medina del Campo. Sí que es verdad. Yo esperaba que terminaran esta legislatura, que estuvieran hasta mayo, sinceramente. Lo que vi ayer en las noticias y eso, pues me quedé un poco así, como diciendo, no sé, hasta qué punto. Bueno, poderse ir, se pueden ir cuando les dé la gana, está claro. Pero yo creo que por, no sé, no sé si por ética, política o qué, deberían de haber esperado. Si total queda mes y medio, dos meses, para las elecciones. Buena gana de quedar el Partido Popular en Medina así como ha quedado. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen, lo habrán pensado, lo habrán hablado. Yo sí que les he oído las declaraciones, pues me imagino que hay veces que se habla desde lo mal que se tienen que sentir las personas. Yo oí a la señora Moíno y es normal que se sienta mal. Yo la entiendo, sinceramente, que se sienta mal. Dejar la política dos meses antes o el Partido Popular no lo entiendo, pero ellos sabrán por qué han llegado a esta decisión. Hombre, yo te voy a decir que tiene una lógica, aquí hay una lógica. Y la lógica es que van a concurrir a las elecciones con unas siglas. Ah, eso sí. Entonces, no van a esperar, no van a estar siendo concejal de una formación política y haciendo campaña por otras siglas. Entonces, tiene su lógica lo que ha pasado. Y como el Partido Popular tampoco se ha portado bien con ellos. No, pero al margen, si fuese a dejar la política, mira, pues aguántalo dos meses. Claro, eso pensaba yo. Pero si tú vas a hacer campaña, no puedes hacer campaña desde otras siglas. Y estar ahí sabiendo lo que han hecho con ellos, porque si hubiera sido que se han portado bien, y han dicho, bueno, mira, cuando ella quiso que era, creíamos que iba a ser ella sola, cuando se presentó este otro muchacho, pues, oye, pues ha hecho bien, porque al final... Han hecho lo que han hecho con ella. Tal y como se ha oído desde Valladolid, los políticos saltan por encima de quien tengan que saltar. Y además, creo que ha pasado en todos los partidos, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal... Yo creo que me tiene un poco... En todos los sitios, porque cuando salió Sánchez, habría muchos de su partido que no querían, y le pusieron. Cuando salió, por ejemplo, ¿os acordáis de Hernández Mancha, aquel presidente del PP, que estuvo poco tiempo, nadie, nadie, y le pusieron poco tiempo? No era PP, era AP, entonces. O AP, Alianza Popular, Alianza Popular, Alianza Popular. Pues es lo que pide el partido. Yo he oído a un señor, no me acuerdo cómo se llama, debe ser el presidente de Castilla y León del PP, que ha dicho que los partidos se hacen así, que no es nuevo, y qué erro que hay. Sí, pero es que a mí me tiene un poco, bueno, trastornada el de Ciudadanos. Porque vamos a ver, que ahí ha cogido a la Silvia esta, de Valladolid, que acaba de salir de ahí, que lleva 20 años en el partido del PP, y la ha cogido. En el otro sitio, que era del PSOE, y le ha cogido. En otro sitio, que era de Ciudadanos, está recogiendo todo. Digo, pero bueno, ¿este muchacho qué piensa? Digo, todo lo que no quieren los otros partidos. Porque la Silvia se ha ido de ahí porque no la quieren, la han echado. ¿Cómo se ve que tiene amistad, Julia, con Silvia Clemente, que dices, la Silvia... Sí, me ha quedado muerta. Silvia me ha quedado muerta, porque digo, hija, ¿te acuerdas cuando hemos estado en las Cortes? Que es que, bueno, estaba haciendo su papel. Estaba ahí, y estaba llevando el PP, y ya está. Pero estábamos, bueno, como si fuera ella la jefa, que era la jefa. Cuando de repente, ficha por Ciudadanos. Porque está desolucionada, lo ha dicho ella, porque se ha desolucionado. La otra, porque no le gusta lo que no le gusta lo que viene. Espérate, ¿esa que se ha traído de Barcelona también a Madrid? Ya no me acuerdo la... Inés Arrimadas. Esa, a ver, yo no me atrevía... Tengo menos familia. Yo digo Inés, tú dirías la Inés. La Inés Arrimadas, sí. Es que está muchos años en Barcelona, ha ido de la, la, la. Se pega mucho la, la, allí. Aquí no tanto, pero allí sí, bueno. Pues tú fíjate que se la ha traído a Madrid. Pero bueno, si no estaba en Barcelona, ¿qué va a hacer en Madrid una muchacha esta? Pues trabajar como trabajaron otros. El otro de Canarias, se le trae también, otro renegado del PSOE. O sea, se está cogiendo, todos los renegados que no van bien, se le está cogiendo él. Pero bueno, por favor. Yo no lo veo así, yo creo que están desolucionados con un partido. Y se van a él, que están muy ilusionados con él. Y les gusta, escucha, y les gusta, a ver, a ti no te gusta, tú perteneces a mi partido. A ti no te gusta lo que yo estoy haciendo, pero te gusta... Y te echo. Escucha, no, te echaría yo que yo sea... Pero a ti te gusta mucho la política, Julia. Y tú te tienes conmigo. Y si tú quieres pertenecer a un partido, pues te irías con quien te diera la gana. Pero bueno... Eso no es... ¿Te acuerdas de la palabra transfuga? Pues ahí estoy. ¡Ay, no, madre de Dios! Yo lo que quiero, lo que pregunto, vamos, pregunto. Si tú estás en un partido y das todo por ese partido, porque todo lo que ese partido hace te gusta, ¿cómo es posible que luego, en unos días, porque hayan traído a otro para superarte, o hayan llevado a otro para que sea más que tú, o a lo mejor es menos, porque no sale y no sale? Es igual, ¿cómo te puedes ir a otro que las ideas no son las mismas? O son muy parecidas, o se están engañando, o esto qué es. Mira, es mejor dejar la política, que no entendemos nada y no sabemos nada. Si os dais cuenta de que las ideas son parecidas. A ver, por ejemplo, de Ciudadanos, del PP a Ciudadanos, hay poco separación. Y de Ciudadanos al PSOE, y de Ciudadanos al PSOE... Están en el medio, pues ya tengo que estar recogiendo todo lo que... Ahora mismo, ¿pensáis que Ciudadanos es un partido de centro? Yo creo que más... Pero la alianza que ha hecho le va a costar, con el BOS. Sí, porque el PP lo tiene claro, o sea... Es que no te importa. Todos los desbos pertenecían al PP, todos, o sea... Pero este que estaba centrado, que era de centro, que era esto... Pues no sé, bueno, la gente se mueve muy rara, o sea que no te preocupes, que lo que decimos hoy mañana no aparece, o sea que... Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que una cosa es que yo diga, oye, mira, hoy no voy a ir porque no me da la gana, o porque no quiero, o porque mira, hoy no... Y otra cosa es que esté gobernando un país, que tengo que hacer las cosas bien, y que tengo que luchar diariamente, y si no diariamente, por lo menos de vez en cuando, con ese país, con ese pueblo, con esa ciudad, porque estoy aquí por eso. Y se ha ido renegada, porque encima, ni Silvia, porque resulta de que le ha puesto al que va a entrar en las cortes, que pues se va... le ha puesto a parir, que no tenía ilusión, que no tenía... Pues cállate la boca, si tú has pertenecido 20 años y ahora porque va a entrar el otro dices que no tiene ilusión... Por eso se va, porque no la da ilusión. Ah, no, no me digas. Con 20 años, en tres días, lo que dice Tere, en tres días se le ha ido la ilusión. Y entra y critica la... Los españoles somos muy criticones, muy criticones. Porque... Yo creía que eran solo los de Medina, fíjate. Pues somos los españoles en general, por lo que se ve. Te lo digo porque este debate, parecido, le he oído en otro sitio. No me digas, concha. Sí, y decían, también hablaban de esto que estamos hablando nosotros, y decían que no nos alarmemos por estas cosas, porque el señor Macron, el francés, hizo de su gobierno, uno de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo. Pero se ha cogido otro también de no sé quién, también de Macri. Y que hizo un gran gobierno, entonces, chica, lo mejor. Claro, cada uno de uno, y si se ponen de acuerdo por lo que se... Sí, 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 algo nos sorprende. Pues que lo hagan aquí, pero que se pongan de acuerdo, no que se esté... Bueno, no. Bueno, encima poniendo... Poniéndose de acuerdo, aunque sea... A mí me importan tres narices de los partidos que sean, pero que sea gente que sea interesada en hacer bien lo que está haciendo o donde se ha metido. No de decir, ah, no, 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 no. Estábamos hablando de... Pensándolo bien, si saliera un partido que estuviera de centro, de derecha, de... Bueno, 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 bueno. Ahora, pero... Sería ideal, ¿por qué? Porque mira, por ejemplo, los del PP, que trajeran empresas, los del PSOE, que nos pagaran bien a los obreros e hicieran buenas cosas para las mujeres, que sí que es verdad que las mujeres hemos avanzado mucho con la izquierda, ¿sabes? La muy izquierda, que luchara mucho, mucho, mucho por los obreros, que ahora ya no se ve tanto, y el centro, que les parara a todos para que no hiciera a nadie lo que les diera la gana, ¿sería? Bueno, entonces, si el centro les paraba, no les dejaba hacer nada, aquí no vamos a adelantar nosotros. No pararles, ponerles y decir, no, tú no pidas tanto que no te voy a dar tanto. No, lo que pasa es que es lo que te digo, que como al final, pues eso, no sé quién decía que somos unos criticones y chaqueteros. Pero hubiese visto, hubiese estado para vosotras mejor que Silvia Clemente si hubiese marchado a un partido independiente, hubiese creado un partido nuevo, antes que irse a otro partido que ya está formado, ¿o no? Yo independiente. Porque parece que a lo mejor da la sensación como que se va a ese partido porque tiene afán de seguir y ese partido tiene opciones, ¿no? Exactamente. Porque si tú eres muy buena o muy bueno en tu trabajo, si montas un partido, se supone que la gente te va a votar, tan bueno como eres, te va a votar. Pero seguramente… Que para hacer un partido tiene que ser difícil, ¿no? No se puede llegar y decir, voy a votar un partido porque quiero, ¿no? O coges a muy gente, muy preparada, muy… Bueno, mira, si lo va a hacer Moina, si lo va a hacer la Olga, si lo va a hacer Olga… ¿Olga va a hacer un partido? No sabemos si lo va a hacer o va a hacer ella un partido. Pues a lo mejor, mira… Sí, sí, pero bueno, quiero decir que no debe ser fácil. No es una trepa que dice, me apunto aquí… Que no debe ser fácil hacer un partido, o a lo mejor es más fácil de lo que yo pienso, como no lo he visto nunca. Bueno, sí, yo creo que sí, si nos juntamos nosotros y tú tres a tus amigas… Yo soy partidaria de que cualquier partido, cualquier sigla de cualquier partido, debe de tener un apoyo de un partido grande, de un partido gordo, porque si no, no haces nada. O, por ejemplo, gana Medina. Si no hubiera sido porque se mete con Teresa o está un poco apoyado por Izquierda Unida… Pues nada. No hacen nada. Nada, nada, nada. Eso es lo que quiero decir, que no tiene que ser tan fácil. Es como si yo pongo libertad y trabajo para Medina, un partido nuevo que me saco. Yo puedo ser la más luchadora, puedo pegarme con… Pero como no tenga un partido que me apoye, las ilusiones se me van a quedar en el alma. ¿Vosotros pensáis que si hacemos un partido nosotros saldríamos ahí de…? ¿Tenemos algún concejal o no? Pues a lo mejor podríamos hacer por Medina algo extraordinario. Podríamos haber empezado antes, porque ahora ya es un poco tarde. Pero a lo mejor si lo hubiéramos hecho antes, igual está Medina con mucho trabajo, con mucho de todo. Eso que es lo que necesitamos. Yo cuando dicen que traigan trabajo, porque esto lo que hace falta es que traigan trabajo. Bueno, ¿dónde vamos a buscar el trabajo? A mí que me digan eso. Porque que traigan trabajo. ¿Qué más quisieran? Yo pienso que ¿quién más quisieran que traigan trabajo? Pero a lo mejor hay quien trabaja más por eso. ¿Dónde van a buscar el trabajo? A lo mejor hay quien trabaja más por eso que otros. Ya, pero ¿dónde, Tere? Bueno, pues no lo sé, pero aquí decían que iba a venir no sé qué empresas o no sé qué historia. Pero es que esas empresas, yo la voy a traer, Tere, espera, yo la voy a traer esta empresa y miro Medina. Pero antes de venir Medina, miro más sitios. Y a lo mejor me conviene ese sitio más que Medina. Pero a lo mejor es que ese sitio le dio más facilidades que Medina. Y eso hay que mirarlo. Porque yo tengo un terreno y ¿para qué quiero ese terreno? Si no me va a servir para nada, pues aunque pierda, de momento voy a decir, aquí se hace esto. Y no creo que si ese terreno está ahí y vienen, ¿qué lo van a hacer? Que es hablar por hablar. Medina tiene... Y la verdad es que no estáis hablando del cuartel. No, no hablamos de un terreno. Que por ejemplo, Medina, según dicen, está situado, bueno, según dicen, no, es cierto. Está situado en un sitio extraordinario, tiene estación, tiene de todo. O sea que es un sitio donde podían poner empresas grandes y no tendrían que entrar por muchos sitios que entran. Porque es el sitio peor para moverse por España o por... Ya. ¿Y por qué no? ¿Y tú crees que Talavera de la Reina está peor situada que Medina? Bueno, pero si yo no te digo que... Y anda, que no hay ciudades, que no hay ciudades, ciudades, que está a 150 kilómetros de Madrid, muchísimas, con autovía. Que estamos hablando de Medina. Sí, 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 pero me repiero que las otras ciudades también están buscando... Claro, pero sí, estamos hablando de Medina, que hay ciudades que serán mejor que Medina, ¿vale? Pero Medina no es una ciudad. No digo que sea mejor, pero digo que también luchan, luchan por Medina. Que sí, que sí, que yo te digo. Que tiene muchas opciones para que hubiera empresas porque las ha habido y se ahí volvieran como se han movido. ¿Y vosotros pensáis que algún alcalde o alcaldesa de alguna ciudad de España va a poner puertas a que vayan...? Yo no lo pienso. Hombre, si quieras que no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Al tal y como están las cosas? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Aquí viene alguien y dice... Del color que sea, ¿eh? Del color que sea. Yo no sé si lo he comentado aquí una vez. Hace años, bueno, yo no sé cuántos, pero bueno, no digo que estuviera este gobierno ni el otro, ¿vale? Yo pasé hace poco por unos pueblos de por aquí, cerca de aquí de Medina y digo, caramba, digo, si hay empresas que hay, hay alguien que está y dice, estas las quisieron hacer en Medina y no les proporcionaron sitio. Y si se le proporcionaron, muy caro. ¡Caramba! O sea, eso no se puede consentir. Yo también está escuchando que decían que la azucarera de Olmedo se iba a implantar en Medina, pero no sé quién no dejó los terrenos. No, no, por favor. Pero es que estamos hablando de antes de Franco. Es que no estamos hablando... No, la azucarera de Medina no es de antes de Franco, es de después de Franco. Yo creo que no es... Las azucareras que había aquí en Medina sí eran cuando Franco, que mi padre estaba en una azucarera. La azucarera de Olmedo, si no tiene 40 años, tiene 37. Tiene 37. Si no es cuando Franco es, pues Franco. Pero Medina es que la verdad es que se escuchó que la iban a generar a Medina. Y también la fábrica de Michelin, ganaban de Michelin en Valladolid también. Pero yo te digo que si es por eso, es una pena. Pero no podemos estar mirando hacia atrás, siempre decir aquí, no, vamos a mirar hacia adelante. Y lo que tenemos ahora mismo, lo que tenemos ahora mismo, los que están gobernando ahora mismo, no quieren... Digo, los que están gobernando ahora y vamos a retotararnos si quieres 10 años. No, 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 no van a creer en empresas en Medina, porque lo que la quieren las empresas en Medina. Pero bueno, yo lo que te quiero decir, Javier, que si este, que a lo mejor eso no es cierto, que dicen es que aquí les han dado más facilidades que Medina, habiendo estado en Medina antes, caramba, todas las facilidades del mundo. Yo creo que no, yo no me lo creo. Yo creo que es así, ahora es mentira, yo eso no lo sé. A este día de Salamanca, cuando estuvimos cantando, todos los letreros en todas las tiendas, hasta peluquería, se traspasa, se traspasa, tiendas cerradas, tiendas cerradas. No, no, si eso pasa en todos los sitios. Es general en todos los sitios, es general. Y aquí la suerte que tenemos, que oye, se cierran unas tiendas, pero abren otras. Pero ya, ya, no estamos hablando de tiendas, Juli, que sí. Sí, van, porque las tiendas, que las tiendas pequeñas, no, no, las pequeñas, los pequeños negocios se están perdiendo mucho a cuenta de las... De enterrar los domingos. No, 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 aparte, que en Valladolid hay sitios como en otro lado, que se va la gente, se va la familia allí, allí pasarle el día y tal y cual, porque yo he estado un domingo hace poco en Valladolid y estaba peor que Medina, bueno, Medina un domingo, una fiesta, comparado con Valladolid. Pero que, y las tiendas pequeñas, a mí me han dicho que están perdiendo mucho a consecuencia de, ahora, las jóvenes, por teléfono, digo, por eso, ala, esto, me lo piden, sí. Oye, eso es también, pero tú sabes que Medina ha estado lleno de empresas, de fábricas, de harina, de muebles, de todo, cerámicas, ha habido de todo, y ahora hay nada. Y IKEA también mató muchos muebles. Tenemos que... Cuatro tablas. Tenemos que terminar aquí. Sí, pero vamos a calentar. Eh, Julia, ¿alguna queja? Pues no, no me han dicho nada, no, debe de estar todo bien. Como veis, no he querido, no he querido hablar de cine, eh, porque lo dejo para el próximo viernes, que comienza la semana de cine. Vale. No, están arreglando los baches, me han dicho que se conoce que, pues, las elecciones que bien vienen, que están arreglando muchas calles los baches, porque las ponen en el Facebook, y no creo que sea mentira. Entonces, creo que están arreglándolas. Y nada más. Si yo fuese la alcaldesa de Medina, yo no arreglaba los baches ahora, mirando con un rédito electoral. Yo las arreglaba en el mes de mayo. Porque no nos acordamos. Claro, yo esperaba el mes de mayo, el día 1 de mayo arreglamos todos los baches. Ah, ¿sabes lo que me han dicho? Yo creo que no es rédito político, yo creo, eh, igual a lo mejor… Que en los parques de los niños, que yo en Medina no creo que sea, pero bueno, que hay botellas que tiran por ahí de agua y que hay quien las puede abrir, pero que hasta cuando las abren, no sé si sabes, y bueno, el calor no, porque todavía esta semana sí, pero bueno, que hasta sale, va hoy todo, que no beban ese agua, que se encuentren en los parques las botellas, que pueden estar contaminadas de algo, y que los niños, que tengan cuidado, que no, porque se encuentren en una botella, que lo beban, que no, que es un peligro. Así que, es lo que digo. Bueno, pues yo, será que la gente es muy suspicaz o lo que sea, pero la gente está viendo que vienen elecciones, Javier, porque me han parado para decirme que la calle Juan II de Aragón la están arreglando. Cuando llevaba así como dos añitos, dos añitos y pico, que solo se subía por una parte, había una valla en el medio de la carretera, así que si no vienen elecciones, yo pues acaso me gustaría que la subiera todos los años. A mí me gustaría. Puedes que sea, si no, si yo digo que no. A mí me gustaría. Pero prefiero que no es, yo me imagino que un político no esperaría, vamos, esperaría un poco más, porque todavía faltan justos tres meses para las elecciones, hombre, para que tenga ese rédito político. Pero como ellos ya cada vez que hablan, Javier, ya están hablando electoralmente de encuestas y de todas estas cosas, pues entonces la gente por qué piensa que estamos en elecciones por ellos, porque ya nos están diciendo y nos están machacando. Eso por una parte, que me parece muy bien que la arregle, me da igual si son por elecciones o no, pero que hacía mucha falta y de verdad que me alegra muchísimo verlo. Y en otra calle, que en Medina de Pomar, se llamaba, que hay un bache justo en el medio de la calle, que los coches se bajan, que se pasen antes o después de elecciones, pero que se pasen por allí, que está muy mal. Yo quería decir lo de la grúa otra vez. Como estamos en elecciones y se hacen estas cosas tan buenas en elecciones, pues por favor la grúa, porque es que es una pena. Ayer teníamos una compañera, que estuvimos en el ensayo, y tenía un coche, en su coche era y no podía sacar el coche. Y dice, oye, qué bien. Y dice, no puedo ahora, ya te la quitaré. Y se quedó tan chulo. Y dice, vamos, que... Y dice, pues voy a avisar a la grúa. Y dice, si no hay, avísala. Y le dije yo, pues avisa que van los municipales y le multan. Y dice, pero a mí no me soluciona que le multen. Me soluciona que quite el coche, que yo tengo que salir con el coche. Pero si le multan y le ponen 200 euros, en el próximo día no se lo va a pensar. Pero claro, si no denuncian y no le ponen ni un euro, pues va a pensar que... Pero encima riéndose, que estabas tú delante cuando dice... A la próxima vez se lo piensa y no lo ponen. Pero si no denunciamos, malo. Digo, pues vete y denuncia, que vienen los municipales. Digo, rápido. Para eso van rápido. Oye, que hay un coche que está... Digo, pero lo normal es que hubiera una grúa tan grande que es Medina. Lo normal, digo yo. Tere, ¿alguna queja? Si tengo quejas y tengo cosas buenas, también lo voy a decir todo. ¿Os acordáis que una vez dijimos que por allí, por la zona del mercado, los domingos y todo, el maratillo, el mercadillo, como queráis, que había muchos hoyos, mucha historia, que había que... O sea, bueno, pues han echado, dice que un camión y ha quedado muy bien, pero claro, que hacía falta más, pero que por lo menos lo han arreglado. Y la señora que me dijo que estaba mal, pues me ha dicho que lo han arreglado, dilo, pues ya está. Eso está hecho. Bueno, a ver si me da la tos y no puedo hablar. Por la zona sur de Medina, pues bueno, como por la mayoría de los sitios hay muchas historias. ¿La zona sur? ¿Cuál es la zona sur? Pues por donde vivo yo. ¿Es la zona sur de Medina? Sí, claro, zona sur. Medina sur, la zona de Medina sur. Pero bueno, por la zona del cuartel había un problema que se hundía pegando a las tapias del cuartel. Bueno, pues eso también lo han solucionado, lo están solucionando. Pues eso hacía falta. No sé si está acabado, pero vamos, que lo están solucionando. A ver si, por favor, continúan y siguen solucionando los problemas que tenemos por esa zona. No vayan a arreglar eso y nos dejen con el resto, que estamos un poquito hartos de aguantar muchas cosas. Y el otro día hubo por ahí un concejal, estuvimos con él, estuvimos hablando esto, esto y esto. A ver si puede ser que poco a poco se vaya solucionando. Pero no muy poco a poco, porque hay problemas que ya llevamos años con ellos. O sea que a ver si, por favor, podéis ayudarnos. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso, pues que están haciéndolo, porque nos parece estupendo. Ahora, bueno, hoy, me ha parado un señor o ayer, ya no sé cuándo ha sido. Que, por favor, que el carril bici que lo arreglen, que lo solucionen, que está hecha una pena, que llegue hasta las salinas, hasta allí donde están los merenderos, que hay gusanos o orugas, que hay de todo, que qué pena, que allí no se puede sentar nadie, que lo bueno que está haciendo, porque es primavera ya, si lo vas a mirar. Y que allí no puede, porque se te meten las orugas por todos los sitios, que por el carril bici, que hay que quitar hierbas, que hay que quitar, bueno, de todo. Yo lo que me ha dicho lo digo, pero tampoco sé exactamente todo lo que hace falta. Así que, por favor, que den una vuelta por allí y lo solucionen. Ya que estamos en vísperas, pues que solucionen aquello también. Bueno, pues sí, es verdad que las elecciones, todo esto se arregla de verdad, pero bienvenido sea, bienvenido sea. Pero esto se tenía que estar haciendo todos los cuatro años o... Claro, un mantenimiento... Eso es, y entonces no había problemas para votar a nadie. Julia, Conchi, te doy gracias y yo estoy un poco pendiente de los carnavales y a ver cómo va a existir el vídeo para conoceros, eh. Que lo paséis bien. Gracias.